Y con nuestro siguiente bloque informativo, la bancada del partido Creo dijo que no respaldará ni apoyará la iniciativa que pretende presentar en los próximos días el diputado José Gándara de esa organización. Dicha ley pretende legalizar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los estadios. El diputado José Gándara no cuenta con el respaldo de sus compañeros del bloque Creo, ante la intención de presentar una iniciativa que permita el consumo y venta de alcohol en los escenarios deportivos. Nosotros en ningún momento respaldamos una iniciativa de esa índole precisamente porque el deporte no debe ni tiene que ir mezclado con el alcohol. Consideramos que fue una declaración y estamos convencidos de una declaración de carácter individual, no institucional, porque todas las iniciativas que a este seno de la bancada se conocen, se discuten y se toma la decisión de respaldar han sido consensuadas por la bancada. Según el subjefe de bancada Creo, Gándara debe desistir de presentar la iniciativa que no encaja con la agenda de ese bloque parlamentario. Una vez él conozca nuestra posición, estará retirando la iniciativa que él estaba pensando proponer. García descartó que a futuro se apoye esta propuesta, que luego de ser anunciada causó rechazo en las redes sociales, restando puntos a la bancada que días atrás ha sido bombardeada de diversas formas. Por una, Guatemala en paz, Carolina Leberón y Marvin Pérez.